Corazón de seda, que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo, la espétera me desespera Corazón de seda, que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo, la espétera me desespera Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte, abrir mis ojos y contigo despertarme Corazón de seda, suavecito como su besito, olorcito de esos que se quedan Cubanita, ella es mi consorte, me patea como un reporte, a maquita tiene torque Nena buena de University, ella está pa' mí y yo pa' ella, somos superiores Corazón de seda, que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo, la espétera me desespera Corazón de seda, que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo, la espétera me desespera Corazón de seda